Tome mis maletas Pártelas con decisión Si es difícil dejarte Me imagino que sientes tú Si eso es por un tiempo Si eso es por un tiempo Y aunque me estorben los océanos Yo sigo pensando en ti Y ahora le pido a este cielo Que sea lo mismo para ti Después de muchos días Muchos soles que están por morir Me visitas en los sueños Y por más que quiero no puedes salir Después de lo logrado De aquellas metas que están por venir Y espero que mi vuelta contigo O sea que las pueda cumplir A meses de verte A meses de ti Da miedo la idea De que no estés ahí Y es que este mundo gira Y el tiempo nos cambia ¿Cómo estás seguro? ¿Cómo estás seguro? ¿Qué no te cambio? ¿Qué no te cambio? ¿Qué no te ordenamos? Y yo sigo pensando Y ahora le pido a este cielo Que sea lo mismo para ti Después de muchos días Y hay muchas razones que están por morir Y me dicen que los sueños sí Por más que quieran no pueden salir Después de lo logrado Hay todas las metas que están por venir Y esperte a mi vuelta Y esperte a mi vuelta Contigo sea que las pueda cumplir Y esperte a mi vuelta